¡Bienvenida! No habrá necesidad de la luz o el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será Consolador. Canten del amor de Cristo en san sanar Redentor, tributan de santos todos, grande gloria y dolor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos del gran vencedor. Hoy, un gran día, me daré este mundo. Yo volaré a una tierra, no estaré seguro. Yo volaré, yo volaré a la gloria. Yo volaré, algún día Cristo yo veré. Yo volaré, en el tren de la vida que va para el sol, sin comprar boleto en ese yo voy. El viaje es glorioso y gozoso estoy, porque Cristo es conductor. Si en el tren de la vida quieres tú viajar, date prisa, amigo, y hazme la señal. Todavía hay tiempo porque siento orzar, solo espera su llamar. Cuán gloriosa será la mañana, toda la gloria. Cuán gloriosa será la mañana, toda la gloria. Ganamos la historia, diremos del gran vencedor.